Vamos a hacer la cofradía aquí en Papalutla En esta labranza de Sirios Buenas tardes Buenas tardes En esta labranza de Sirios Pues hoy están haciendo un molito Buenas tardes Buenas tardes Hoy están aquí las Moleras Son las moleras porque las de las tortillas Son las molenderas y vean están haciendo un Un molito Un molito Allá tienen salsita de chicharrón Hombre se ve bueno esto ya amigos Pero como les digo a mi La parte preferida de la fiesta Las cofradías Y las calendas Mandamos un saludo para toda la gente Que está en la Unión Americana que nos invitó a venir Buenas tardes Buenas tardes A toda la gente que está en la Unión Americana que nos invitó a venir Es mole ¿Qué mole es? Dulce, picocito Dulce ¿Qué tal sale? Bien Buenas ¿Quieres probar? Ahorita lo probamos, no se preocupe Ahorita lo probamos ya No se preocupe Ahorita nada más vamos a antojar Ya nada más Es un trabajo bastante laborioso Porque ¿Cuántas horas se le menea al mole más o menos? Cuatro horas sin parar, ¿verdad? Por eso no, hombre Un cucharazo Eso es una y queda tirado Bastante fuerza, amigos La que se utiliza Es cansado También tiene Es una Aquí, ¿Quién es la cocinera? La principal La que va dirigiendo Todas Todas Ella es la más grande Es la de la receta Digamos Porque es un tanteo Hay mucha gente que ve los videos Y me dice No, es que es mucha grasa Pero si o no Así es como se hace Así es como se hace Y es Mole Es el que le dicen El famoso mole negro O este No, ese es mole dulce, ¿no? Mole O el mole bueno El mole bueno, ¿verdad? Es el mole bueno Y vean nada más Así Y aparte yo ya cargué la cuchara Y la cuchara está pesada, ¿eh? La cuchara está pesada Y se pone duro ahí Entonces Amigos Es un trabajo que le dedica la gente En este caso lo hacen con mucha fe Porque es Estamos en la cofradía de la labranza La labranza de Sirios Aquí en San Miguel Papalutla Es una comunidad Aquí en la Mixteca Oaxaqueña Es una comunidad en la Mixteca Oaxaqueña La señora estaba luciendo acá con la cuchara Ya estaba agarrando ritmo con la cuchara Y es una cofradía pequeña Pero muy bonita la verdad, amigos A mí me encanta mucho venir por acá Vean nada más la cantidad de leña que ya está lista ahí Y pues allá afuera Está la bandita Está la bandita acompañando a los señores Que están labrando los Sirios A ver, aquí me faltaba A ver, es que hace falta aquí La demás gente que está aquí en la cofradía Aquí está la encargada del arroz Va a ser un arroz ¿Va a ser arroz blanco o arroz rojo? Hola, hola, hola ¿Cómo está? Aquí la mayordomía al 100, ¿verdad? Sí, casi Vándale un saludo a toda la gente de la Unión Americana Los que van a ver No, que se vengan porque va a estar un arroz rojo No, pues están allá, no pueden venir Entonces, vamos a disfrutar por ellos ¿Va a ser arroz rojo? Sí, arroz rojo Vean, así se hace el arroz, sale enterito, no se pega Ahorita lo echamos Igual a verlo, a echarnos un plato Gracias, eh, con permiso Esta es la cofradía, amigos A Miguel Papalutla Labranza de Sirios 2023 Amigos Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a los amigos Que nos vengan a Unión Americana Y espero les agrade este video Que hacemos con tanto cariño Para todos Para todos ustedes